El presidente de la gente está parada delante del presidente Cantor. Nos ha pedido el ministro de justicia para acompañarnos para la gente de la gente para dar una ruta de alguna información sumamente importante y es que está relacionada con varios detencións en este lugar ya luna tarde. Nos ha pedido hasta parte testigo de varios detencións en este lugar arriba de nuestra isla. Pero es importante para que este rato y hay alguna información aquí para el pueblo mesi para que usted viaja nos meses en que está prácticamente culpable de todo el crimen de la Ruba. Naturalmente, eso es lo que comete el crimen. No está el local, porque antes hay que estar peligroso, sin miedo de renta y que usted se mataba. Pero nos meses en que está donde el lugar queda, hiba con el auto, facilita la arma, es algo que está triste. Pero esa es la realidad debido a los que nos están viviendo aquí. Entonces, quizás para que sea loco. Pero la que nos escucha un rato, el ministro Dawos me explica qué es lo que te esfuerzo en que encuentre otro atraso el team que comienza con él y con tus cosas a terminar. El ministro, felicitado. Buenas tardes, suerte, buenas tardes, una palabra para bien en la escuadra policial, atraso el team, diferente team de la charla, y otro team que está en el municipio público para terminar el trabajo que va a dar así, también que se frustra a alguna persona que estaba en la intención de poner atraso en nuestro país. Y tengo visto que regularmente está aquí en tu lugar, no está todo ahora caída en la prensa, pero sobre todo ahora, Bostana está arrancando y imaginando que Bostana logra captar ayer. Sin embargo, tengo visto que un vez más nos constató que la apelación que nos hace en varias ocasiones en la gente de nuestra comunidad para no parar de cooperar con el grupo que está bien y para afu. El grupo no es escrúpulo. Porque la ciudad en nuestro país, lamentablemente, me está mirando todo que no está así cooperando. A pesar de que siempre estoy en el manejo, me está arribando a dos fronteras, fronteras de prevención junto con represión, parte policial y parte social, humanitario, también con una guía de jóvenes para tener una dirección, también con una dispuesta, para exportar un pari joyas, para un tipo de placa, como cooperar a la gente para hacer daño en el país. Nos vemos una vez más que el crimen no haya refugio en el caso de nuestro local y también que haya un sostén material en el local. Y lamentablemente, me digo, que la gente está exponiendo más y la familia no tiene un peligro sumamente grande, como quiera, que ahora que la policía viene deteniendo aquí y no está mirando que la gente va a correr el riesgo. Y me espera que aquí también va a haber un momento que la opinión va a abrir el huevo y que también va a comprender que la gente nunca va a portar de sostener maldad sobre la justicia. Está ahí que se acabó, no sé que se acabó. Promete, no sé que se acabó. Después de cometer el crimen, me está muy contento de que no se lo agregue aquí. Promete que no puede cometer el crimen porque no hace ningún daño, no va a crear ninguna víctima, no va a tener ningún trauma, pero sí, me está lamentando un vez más profundamente que nuestra gente está quedando dispuesta para sostener gente que no tiene ningún sentimiento para que nos fuya a lo que viene después de cometer daño a nuestra comunidad. Hay una casa aquí, hasta quizás, en un momento de detención, pasó a 30 casas, a tener gente de vacaia, etc. Pero hay gente en casa, también con la familia, está pasando un trauma en un momento con autoridades, de arresto, de 30 casas, que es mascarada, que es una arma de manos. Pero naturalmente, eso es peligroso, tendríamos a confiscar armas de candela también. Las veces están llamanos tan especiales, en forgem. Pero hay gente que no tiene una cadena, ¿a que no tiene una cadena, donde no tiene una cadena, que no tiene una cadena, pero siempre está en una cadena, sino que no tiene una cadena, que tiene muchas personas sino que luego los sufrimos lo que se atendieron hasta la policía, hasta la policía. Hay gente que asisto que es una cadena en vida con el daño, hasta la policía, y siempre se desagrecen sin sin su forma por la autoridad tiene que comprar su trabajo y no nunca va a haber esperado que quiere o no leone en las situaciones con un familiar, una familia que está dispuesto para siempre. Por ejemplo, ahora vamos a mirar cuando estamos viviendo una situación. Cuando tenemos que ser un familiar vivo, un casado, si está malo, denunciar. Si lo denunciamos, hay una oportunidad que es posible que se acabe diferente con la autoridad más allá de una investigación y dentro de una situación. Quiero haber tiempo para cooperar con la autoridad en el país para nos frenar y reducir el riesgo innecesario para nuestro país. Nosotros estamos haciendo, y nuestro departamento está haciendo un tremendo trabajo, teniendo una lucha grande, una lucha grande, contra un monstruo de nuestra cercanía. Lo que hemos visto que cualquier otro país no lo logra, cualquier otro país acaba totalmente, lo que hemos visto, azotar el riesgo de crimen en este país, que arma una cantidad, lo que hemos visto, es muy lamentable, porque esta imagen solamente negativa para el Caribe. No se van de lucha que es duro y estoy seguro que la determinación que nos hagan, nos lo logra y frena la mayoría de la maldad que está bien y de abajo. Y, por supuesto, tenemos que invertir la esperanza también, que nos metemos en el país para prevenir que la maldad y la notación de nuestra sociedad también. Gracias. Y, por supuesto, nos metemos en la detención de nuestro lugar. Tenemos un uniforme, de cuerpo policial, de policía uniforme, que están cuando llegan, bloquean, la detención en el momento que está necesario. Atraca el equipo, el equipo uniforme, dirigir, observar si el equipo, atraca el equipo, arrestar si el equipo. Y, por supuesto, un buen trabajo que nos hace ayer, nos vigilamos de cerca y nos quiero felicitar a vosotros que el trabajo es muy bueno que nos hace ayer a la tarde y a la noche. Y, por supuesto, hay dos criminales que ayudan a ayudar también a los locales. Bala caliente, arma de candela. Todo el trabajo es confiscado en el momento en que la investigación ha tomado lugar y es aquí que está de apreciar. Nada más que tendrán de Paz, Telenoticia.